Hola Sibenauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de AngularJS que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Sibenauta, entonces ya en el video pasado vamos a ir cerrando un poquito lo que es el histórico anterior y dejamos ejemplo 07.html y ejemplo 07.controller Aquí te podías dar cuenta como utilizamos un controlador utilizando la variable scope y colocamos los cursos Java, C Sharp, PHP y Delphi y esta es la salida Aquí lo teníamos en el console.log y acá con el ng-repeat Entonces, bueno nosotros también podemos utilizar lo que es un objeto vacío entonces vamos a provisionalmente quitar este console.log de aquí y vamos a crearnos un array de objetos vacíos por ejemplo, $scope aquí lo tengo, ahí $scope y le voy a colocar alumnos a alumnos lo voy a hacer igual a corchete, corchete ahora si voy a poder ingresar cada uno de los elementos por ejemplo, $scope punto alumnos aquí lo tengo pero ahora para ingresarlo con el punto push aquí punto push abro y cierro paréntesis porque es una función el push pero para ingresar valores en este caso como arreglo por ejemplo coloco nombre igual Javier coma podemos colocarle edad igual 48 coma y vamos a colocarle otro como por ejemplo país Venezuela Venezuela ahí tenemos nuestro scope si lo queremos ver este scope con el console console punto log y acá le paso ve como lo voy a acceder a este arreglo $scope y punto alumnos ok listo aquí con esto lo que voy a ver es mi NSR repeat con los cursos y abajo voy a ver lo que acabo de crear con el array de objetos en vacío veamos vamos a enfocarnos en esta parte de aquí refrescamos aquí tenemos un errorcito vamos a ver un syntax error veamos aquí tenemos scope punto alumnos punto push y le colocamos nombre estoy colocándole el símbolo de igual y es dos puntos ok hay que tener cuidado allí con eso voy a colocarle sí edad y país dos puntos perfecto guardamos vamos a refrescar y ahora sí object nombre ve que aquí lo coloca igual esta fue la confusión que tuve pero en la sintaxis va dos puntos ok hay que tener cuidado con eso edad 48 país Venezuela si yo quisiera colocar otros dos alumnos lo haría de la siguiente manera a ver control c aquí lo pego uno y aquí pego el otro entonces Tatiana 35 Uruguay y acá podría colocar Merlin edad 38 país Jamaica por ejemplo guardé voy a refrescar y aquí tengo los valores ve que él comienza aquí en object y luego Javier edad país Tatiana edad Uruguay Merlin edad Jamaica entonces y nos sigue mostrando esta lista que la tenemos en el ngs repeat ahora nos regresamos aquí al ejemplo 7 para tratar de visualizar estos mismos 3 elementos que vemos acá en el array de objetos vacío que ahora tienen obviamente alguna información y vamos a hacer lo siguiente nos copiamos esta zona de aquí control c y pegamos nota que aquí mi variable era cursos aquí pero ahora es alumnos entonces en plural entonces yo podría colocar aquí alumno en singular in alumnos ahora pero como voy a acceder a los valores bueno ve de la siguiente forma si ve en la otra aquí coloco alumnos aquí se me fue una o y coloco alumnos punto nombre entonces un espacito otra expresión de este tipo para la edad y otra expresión de este tipo para el país aquí sería entonces punto edad y aquí sería punto país guardé ve que ahora lo estamos visualizando en la vista valga la redundancia ok refrescamos aquí tenemos el console tenemos el caperqui a millón vamos a pararlo listo vamos a ver ok entonces ve aquí tenemos aquí ya hemos corregido el asunto con el caperqui ok y pero ve nota que aquí tenemos esto vacío porque si te das cuenta yo utilicé alumnos y alumnos es esto que ves aquí esto que ves aquí en alumnos es lo que se estamos declarando aquí en nuestro scope en nuestro arreglo no podemos hacer referencia a alumnos sino a alumnos a la variable como hicimos aquí en curso entonces aquí lo que hacemos es que le quitamos la S y ahora si se debería mostrar bien se deberían mostrar los tres elementos veamos refrescamos y aquí los tenemos Javier 48 Venezuela Tatiana 35 Uruguay Merle 38 Jamaica y aquí abajo lo tenemos también ven entonces de esta manera estoy creando estos ejemplos para que veas con lo que te puedes encontrar los errores y como los puedes solventar vámonos aquí al controlador suponte acá en este video nos vamos a mostrar como modificar y eliminar eso lo vamos a ver más adelante pero nosotros podemos agregar con un input y con un button podemos agregarle un elemento a la lista ya existente si entonces veamos como se hace eso nos vamos acá a la vista y aquí en la vista entre ambos antes de alumnos vamos a crearnos un input type input type que va a ser de tipo text porque vamos a ingresar un texto ok y el id va a ser el siguiente nombre alumno nombre alumno bien podemos ingresar un segundo que podría ser el siguiente vamos a ver br ingresamos un segundo que es el de la edad copiamos pegamos acá y el otro sería el del país pegamos acá entonces este sería edad alumno y este sería país alumno si ahora nos vamos con el botoncito button type botón precisamente y vamos a utilizar una cláusula de angular en eje click para llamar a nuestra función se va a llamar agregar alumno así paréntesis paréntesis cierro acá mi button y le digo agregar alumno en su leyenda del botoncito ok perfecto entonces ya con esto tendríamos que pasar a crear nuestra función agregar alumno alumno vamos a copiarla de una vez agregar alumno control c guardamos y nos vamos al controlador al controlador nos vamos a ir aquí al final y vamos a hacer lo siguiente mira ve dollar scope punto agregar alumno y esto va a ser igual a una función function paréntesis paréntesis abro mi llavecita aquí y lo que tengo que hacer es lo siguiente ve crearme una variable que voy a llamar nombre así como esta de acá nombre var nombre ahora si voy a colocarle igual pero llamo a la instrucción javascript document punto get element by id y en el document punto get element by id le voy a pasar el valor en el get element by id recuerda que tenemos que colocar en este caso a nombre alumno si el id que tenemos en el text allí nombre alumno perfecto vamos a crearnos dos variables más una que va a ser la de edad y aquí sería edad alumno y aquí sería país alumno país alumno país perfecto bien entonces como hacemos para agregar bueno simplemente vamos a utilizar el scope que tenemos acá arriba para agregar si pero ve nota que aquí nosotros no podemos por ejemplo colocar merly porque esto no sería lógico tendríamos que colocar un value porque es algo dinámico no es estático como lo estamos realizando aquí igual hacemos para la edad e igual hacemos para el país e incluso cibernauta podemos hasta limpiar nombre punto value podemos limpiar cada uno de los campos edad punto value igual comilla comilla y acá país punto value igual comilla comilla ok si entonces aquí supuestamente ya estaríamos bien pero nota aquí algo nombre punto value y ve la sintaxis de aquí este nombre punto value va a ser la función por ejemplo de javier pero tengo que decirle nombre porque si no me va a dar un error de hecho aquí lo tengo ya finalizado si listo para visualizarlo aquí me debería salir el ng repeat acá arriba de los cursos aquí me deberían salir los tres campos con el botoncito y acá el resumen de los alumnos ingresados hasta los momentos que es lo que tenemos pero aquí van a salir los tres campos veamos aquí debe dar un error aquí lo tengo el error precisamente por eso porque tenemos que tener cuidado acá en el momento de asignar los valores aquí en este caso sería nombre dos puntos nota que ya cambió edad dos puntos y aquí sería país dos puntos entonces con esta modificación sí vamos a ver lo que queremos entonces aquí tenemos Pedro edad 33 3 y país México por ejemplo agrego el alumno y aquí lo tenemos él limpió los campos voy a agregar otro más puede ser por ejemplo Liliana edad 29 Colombia le doy a agregar y aquí la tenemos entonces claro aquí nosotros no estamos realizando ni modificar ni eliminar pero ya te puedes dar cuenta como estamos realizando en nuestro controlador de nuestra aplicación AngularJS y valiéndonos acá de unos unas cajitas de texto más un botón estamos agregando a nuestro arreglo que ya tenemos inicializado aquí arriba con el Dollar Scope alumnos en vacío y luego cada uno de los tres elementos estamos agregando elementos cada vez que hacemos un clic en el botón con las cajitas de texto respectivas muy bien continuaremos con nuestro curso de AngularJS en el video número 12 de esta serie un abrazo y hasta entonces